Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando estés muy triste, te haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que te puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo. Buscaré a mi modo, continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó, y el alma me marchitó. No, doño, no me dejaré de preguntar. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó. Y el alma me marchitó. ¡Gracias! Gracias por ver el video.